A lo largo de diferentes películas, el hombre araña ha tenido que enfrentarse a varios seres malvados que han amenazado la vida de muchos inocentes. Y es por eso que en este video daremos un repaso a todos los villanos de Spider-Man que han aparecido en la pantalla grande. En la película Spider-Man del año 2002, el padre del mejor amigo de Peter, Norman Osborn, estaba desarrollando unos potenciadores de desarrollo humano para el ejército. Pero como el proyecto estaba en peligro ya que debía reformularse, Norman decidió probar los potenciadores en sí mismo. Lo que lo llevaría a obtener fuerza, instintos y locura sobrehumana. ¿Con qué reformula? La locura de Norman lo llevó a convertirse en el Duende Verde. Un ser tan despiadado que la muerte, la destrucción y la desgracia se volvieron su mayor anhelo. Este villano en primera instancia deseaba aliarse con Spider-Man para generar caos. Pero como el trepamuros rechazó su oferta, el Duende Verde simplemente intentaría aniquilarlo. Te ofrecí mi amistad y me escupiste la cara. En la película Spider-Man 2 del año 2004 conocimos al Dr. Octavius. Un científico cuyo mayor deseo era crear una nueva fuente de energía renovable basada en fusión. En una demostración de su trabajo, Octavius utilizaría unos brazos inteligentes que podía controlar con el cerebro mediante un enlace neural. Y para evitar que los brazos lo controlen, desarrolló un chip inhibidor. Sin embargo, una inestable reacción de fusión dejaría vulnerable el cerebro de Octavius ante esos brazos del demonio. Este terrible accidente convertiría al Dr. Octavius en el Dr. Octopus. Es decir, que pasó de ser un científico a ser un científico loco. Octopus, influenciado por los brazos, trataría de llevar a cabo nuevamente su trabajo de fusión. Pero como necesita dinero y otras cosas, empezaría a cometer actos de villano. Lo que lo llevaría a enfrentarse al Hombre Araña. En la película Spider-Man 3 del año 2007 aparecieron tres villanos. El primero de ellos, el Duende Verde Jr. El mejor amigo de Peter, Harry Osborn, juró vengarse del trepamuros después de verlo junto a su padre fallecido. Una decisión que no cambiaría al descubrir que Peter era el Hombre Araña. Harry se sometería a potenciadores de desarrollo humano para ganar fuerza sobrehumana. Y utilizaría la tecnología de su padre con el propósito de vengar su muerte. Tratando de aniquilar a su mejor amigo. El segundo villano que aparecería en Spider-Man 3 sería el Hombre de Arena. Flynn Marco era un rufián de mala muerte que al escapar de prisión ingresaría a un campo de pruebas radioactivas. Donde sufriría un terrible accidente. Este accidente convertiría a Flynn en un ser de arena. Con capacidades arenosamente extraordinarias. Las cuales utilizaría para seguir cometiendo actos delictivos. Que el Hombre Araña trataría de impedir. Pero la rivalidad entre Spider-Man y el Hombre de Arena. Llegaría a un nivel más alto cuando Peter descubre que Flynn fue quien asesinó a su tío Ben. Y el tercer villano que presentaría a Spider-Man 3 sería Venom. Este personaje nace a partir de la unión de un simbionte extraterrestre. Y de un hombre resentido llamado Eddie Brock. Este último personaje era un fotógrafo que sufrió una terrible humillación. Cuando Peter descubrió que sus fotografías del Hombre Araña de Negro eran falsas. Esta situación llenó de mucho odio a Eddie. Al punto de pedirle a Diosito que mate a Peter Parker. Pero como Diosito es muy buena onda. Eddie terminó encontrándose con el simbionte. Que le otorgaría un increíble poder maligno. Después de una trilogía arácnida. Llegarían nuevas películas de Spidey con nuevos villanos. En la primera entrega de The Amazing Spider-Man. Conocimos al Dr. Cortis Connors. Un reconocido científico que ha dedicado su vida laboral. A la cruza genética de especies. Con el propósito de curar todo tipo de enfermedades y discapacidades en los humanos. Quiero crear un mundo sin debilidades. Connors con la ayuda de Peter desarrollaría un suero con ADN de lagarto. El cual probaría en sí mismo. Sin embargo este suero no solo le otorgaría un nuevo brazo. Sino que lo convertiría en un malvado reptiliano gigante. Embriagado de este nuevo poder. El Dr. Connors trataría de llevar a la raza humana a un nivel superior. Tratando de convertir a todos en lagartos. Algo que nuestro amistoso vecino arácnido debía impedir. En la segunda entrega de The Amazing Spider-Man existieron tres villanos. Uno de ellos, Electro. Max Dillon era un ingeniero eléctrico muy brillante. Y también era muy fanático del hombre araña porque una vez le salvó la vida. Sin embargo este hombre era rechazado por la sociedad y por sus compañeros de trabajo. Un día mientras arreglaba una falla eléctrica. Max sufrió una fuerte descarga que lo hizo caer accidentalmente. En un tanque repleto de anguilas eléctricas genéticamente modificadas. Este terrible accidente no dejaría a Max hecho cenizas. Sino que lo convertiría en un ser eléctrico muy poderoso. En esta nueva forma Max llamaría la atención del público. Algo que lo hacía sentir muy bien. Pero una vez que el hombre araña le robó protagonismo. Max pasaría de amar a Spider-Man a odiarlo. El segundo villano que presentaría The Amazing Spider-Man 2. Sería un nuevo duende verde. La versión de este icónico villano está basado en un enfermo Harry Osborn. El mejor amigo de Peter sufría de una terrible enfermedad degenerativa. Que según él solo podría ser curada con la sangre del hombre araña. Pero como se la negaron entonces Harry. Se inyectaría el veneno de arañas genéticamente modificadas. Lo que provocaría que su enfermedad se acelere y que se vuelva medio loco. Para tratar de restaurar su salud. Harry se colocaría una avanzada armadura militar. Con la que finalmente trataría de aniquilar al hombre araña por haberle negado su sangre. Y el tercer villano que aparecería en The Amazing Spider-Man 2 sería Rino. Al comienzo de la película este gánster ruso llamado Alexei Zytzevich junto a unos colegas. Intentó robar un camión de Oscorp cargado con plutonio. Un robo que fue frustrado por el hombre araña. Sin embargo no sería hasta el final de la película que este ruso aparecería nuevamente. Con la ayuda de Harry Osborn y de un hombre misterioso. Zytzevich obtendría un imponente traje robótico de rinoceronte. Con el que provocaría caos en la ciudad. Pero tristemente su tiempo en pantalla fue tan corto que apenas iba a empezar a pelear con Spider-Man. Luego de varias películas Spider-Man llegaría al universo cinematográfico de Marvel para enfrentar a más villanos. En la película Spider-Man Homecoming conocimos a Adrian Toomes. Un hombre que después de perder su trabajo empezaría a crear y a vender armas alienígenas destructivas. Para que el negocio siga prosperando, Adrian tenía que robar todo tipo de material exótico altamente tecnológico. Y para llevar a cabo estas misiones utilizaba un traje especial con alas y con unas garras mecánicas muy poderosas. Sin embargo como el negocio del buitre resultaba un gran peligro para todo el mundo, Spider-Man trataría de detenerlo. En el universo de Marvel, Spider-Man enfrentaría a varios seres poderosos en compañía de sus amigos los Vengadores. Pero no sería hasta la película Spider-Man lejos de casa que tendría que detener él solo a una nueva amenaza. En esta producción conocimos a Quentin Beck. Un hombre que después de ser humillado por Tony Stark, trataría de darle al mundo un verdadero superhéroe. Utilizando su increíble sistema holográfico. Duplica los daños y reproducela. Pero para crear un superhéroe al nivel de los Vengadores, Quentin tomaría el control de una red satelital de seguridad. Y no dejaría que nadie se interponga en sus planes, ni siquiera Spider-Man. Y ahora vamos a ver a los villanos que aparecieron en la película animada Spider-Man Un Nuevo Universo. Aquí presentaron una vez más al Duende Verde, pero en una versión muy diferente. Una enorme bestia que más parece pertenecer al universo de Godzilla. También apareció el merodeador. Este personaje era el tío buena onda de Miles Morales. Y utilizaba tecnología para mejorar sus destrezas físicas. Luego tenemos a Tombstone. Un hombre muy alto con una gran fuerza que más parece un muerto viviente. Pero ante Spider-Man termina siendo un mequetrefe. ¿Vas a pendear o vamos a bailar, Finn? ¡No prestas a huevo duro, mequetrefe! También tenemos al escorpión. Un hombre mejorado con partes robóticas que lo hacen parecer todo un escorpión. Aquí también tenemos a Doc Ock, pero en versión femenina. Una científica loca con cuatro brazos adicionales. Y por último tenemos a Wilson Fisk, más conocido como Kimping. Este personaje es el villano principal de Spider-Man Un Nuevo Universo. Que tenía el propósito de recuperar a su familia sin importarle que rompiera el multiverso. Kimping tiene una forma física muy robusta. Que lo convierte en un oponente difícil de derrotar. Y para ti, ¿cuál es el mejor villano de Spider-Man en películas? Compártelo en los comentarios. ¡Gracias!